Saludos a mi papá y a mi mamá que te están viendo por televisión. Saludos a mi papá y a mi papá. Saludos a mi papá y a mi papá. Saludos a mi papá y a mi papá. Saludos 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 al público. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá. Saludos a mi papá. ¡No me quedes tan por aquí! ¡Vamos, vámonos! ¡Me quedas tan por aquí! ¡Me quedas tan por aquí!